En el marco del primer festival internacional Sabores y Saberes, la red de ciudades creativas de la UNESCO decidió emitir la declaración de San Cristóbal de las Casas en reconocimiento a su diversidad cultural. Dicha declaración consiste en la creación de un documento que englobará el arte culinario, las artesanías y la música de este pueblo mágico. Hemos preparado un pequeño documento y ese pequeño documento que vamos a limar y vamos a corregir y vamos a consensuar entre todos, pues será lo que hemos llamado una declaración de San Cristóbal, donde ponemos algunos énfasis, que las ciudades, independientemente de cuáles sean sus temas, que trabajen juntas, porque en esa combinación de sabores y de saberes es verdaderamente donde crece el valor de este sistema de cooperación internacional de la UNESCO. El documento elaborado por integrantes de la red de ciudades creativas estará listo en tres semanas y será realizado en dos idiomas, inglés y castellano. Creemos que lo que ha hecho San Cristóbal, Saberes y Sabores, se convierte en una experiencia que queremos continuar. Y de hecho, en esa declaración ya se dice que Popayán será una ciudad que a principios de septiembre de este año está dispuesta a invitar a una nueva reunión para que este gran grupo de profesionales siga produciendo conocimiento para el resto de la red en el mundo. La representante de la UNESCO agregó que la declaración de San Cristóbal es un legado que refleja la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos, por lo que será presentado a finales de junio en la ciudad de Karakoff, Polonia. 10 noticias. Gracias. 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 Gracias.